cómo andamos todo tranquilo hola nico súper pelotudo nico súper pelotudo como andas nico súper pelotudo se ama nico si nico se ama una locura está como la anécdota esa que conté una secuencia que estábamos tatuando en el local de mi hermano todo fue un chabón viste escucha nico esto estábamos ahí de toqueroso estábamos hablando todo y el chabón se quiso tatuar de acá hasta acá con todo sombreadito todo yo bueno estando los matos estando las risas en la confianza iba se iba agrandando mal le chupo la p*** empezamos empezamos la confianza de toquer otro le digo che te puedo preguntar algo si justo mi hermano lo estaba tatuando y le digo por qué te estás tatuando esto desde acá hasta acá alejandro es mi nombre si mi nombre me encanta mi nombre alejandro con todo agarro así le digo me estás jodiendo no por qué te voy a joder yo me quedé así y me dice mi hermano pichilagua perdón dejo las cosas ahí me muestra el dni alejandro no me alcanzó para poner el apellido te digo te gusta mucho tu nombre yo amo mi nombre esto lo estuviste una apuesta o algo no 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 porque una apuesta no no es una apuesta porque a mí me gusta estás muy enamorado de tu nombre a mí me encanta como soy a tenés el autoestima por él no hay nadie como yo yo me amo vos te querés yo me quiero tirar todos los días del del camión que pasa por ahí para tirar la basura que pasa por mi casa dice no porque tan así si yo yo ni me quiero tengo el autoestima por el subsuelo hermano que agarra como dice bueno amate el día que te ames acordate de esta cara te vas a tatuar tu nombre yo me quedé así tan así vos decís y le digo no no nunca me voy a tatuar nunca me voy a tatuar mi nombre loco hace para que obra de arte loco que estás haciendo así le decía amigo yo estaba a amigo estaba fuera de arte estás haciendo yo no estás jodiendo bueno está jodiendo porque no voy a estar jodiendo chicos dice yo tengo nene tengo una nena todo tengo familia pero yo me amo y cuando la gente te pregunte porque alejandro es mi nombre quieres preguntarme cómo me llaman y se reía le digo pero que en algún momento te van a preguntar hola cómo estás me llamo y se reía así es buena esa digo no pero estoy hablando en serio me dice cuando sepas quererte digo nada no sé si está todo porque tengo esto y bueno yo me voy a creerlo amigo hay gente rara del mundo pero lo único que era que se quería él se quería por eso se tatuó yo no me quiero imaginar cuando se adore boludo que si yo llegó la hora de disfrutar tu pasión por los videojuegos con los planes gamers de pelonet vas a poder ganar partidas épicas hasta 200 megas de velocidad cero lag sin cortes ip pública pelonet internet para super gamers a mí me ha pasado de ver gente que se va a tatuar y yo tratar de aconsejarles o mi hermano tratar de aconsejarles que no se tatúen y voy a decir pero perdemos negocio escucha bien salvamos personas que es diferente una familia una parejita estaban meses de relación meses de relación y toma la secuencia de que la parejita parejita de meses meses no más chicos muy poquitos meses van a tatuar juntos y yo al vago no lo veía convencido no lo veía convencido yo estaba ahí adelante estaba anotando las cosas allá estaba atrás estaba mi hermano tatuando entran hola hola chicos qué tal cómo están todo bien hola hola cómo andan hola chicos cómo están venían a tatuarse sí teníamos esto me muestra así la loca sí así el turno del turno de las cinco van que menos minutos que está tatuando de mí y ya cuando termine está con ustedes sí sí dale buenísimo empiezo a ella viene la chica dice te puedo hacer una preguntita sí decime qué pasó bueno podrías agregarle los nombres abajo sí a ver tendríamos que hacer una corrección eso lo tendría que ver el tatuador tendríamos que hacer una corrección porque la chica quería un ancla con un infinito abajo y los nombres ella tenía esa opción o la opción era el infinito dos coronas arriba y el nombre abajo agarro le digo bueno lo que podemos encima yo que estábamos escuchando de fondo y en un momento cuando viene la pie de todo yo le digo bueno chicos van que ven un cachito que viene el tatuador y habla con ustedes viene todo el otro sí chicos cómo están empiezan a hablar todo yo le pregunté recién al chico cuál situación quedaría mejor esta o esta yo estaba así y lo miraba a él a mi hermano lo miraba y la miraba al al pibe al pibe que estaba atrás ya o el chavo nace ya con esa cara me di cuenta de todo me di cuenta la red me cuenta cuando la veo la mina se la mina si lo miro le mi diagua ciego de mí y te lo miraba y agarras bueno chicos siéntese en un cachito ven y pichi para acá me llevo para allá atrás me dice me di cuenta bien no quiero no quiero que hacemos y vamos a tener que hacer pichi vamos a tener que ver que anda el soldado creo que está a punto de poder liberarse o perder la batalla bueno entonces qué hacemos no sé pichi vamos a tener que ver qué podemos hacer vienen así el chabón viste que toque el otro chicos escuchen están seguros que ustedes se los quieren tatuar juntos sí o no querés si quiero no lo veo muy convencido el muchachito acá el compañero no no pasa que lo estuvimos hablando lo estuvimos y lo estuvimos viendo ella quería hacer un escudo de river en la pierna yo le dije si vos te vas a querer tatuar tratate algo conmigo así van y ya estamos juntos cuántos están chicos y ya hace seis meses yo agarré lo primero que tiene le digo yo tuve tres años de relación con una chica ya tres años siete años también querés que te diga algo hay un montón sí un montón no te lo recomiendo guay qué consejero a ver me vengo a tatuar y me está diciendo que no sabe cuál es el tema que es muy reciente todo no sé como ustedes quieran como ustedes quieran chicos pero bueno yo les digo para cuidarse un poco la piel o sea el tatuaje va a quedar para toda la vida eso es lo que quiero que entiendan ustedes me parece medio raro que vos me lo estás diciendo siendo el tatuador que no yo no soy el tatuador yo soy el chico que está anotando a las turnos como ustedes quieran pero esto va a quedar para toda la vida la chica empecinada con que se lo quería hacer se hizo el infinito solo y agarra al loco dice no quiero hacérmelo la mina sí vos te lo vas a hacer no aguarda no estoy convencido hagámonos si quiere el infinito que sos un estúpido re enojaron que esto que el otro agarró el loco le dijo bueno está bien el infinito hicieron el infinito juntos pero se fue re enojada la mina a la semana que hay el loco hola chicos qué hace querido todo tranquilo soy el chico del infinito no dice está bien mira quieren que le diga la verdad tenía razón ustedes se los querían agradecer un montón porque qué pasó me peleé con ella pero pasó estás bien no si quería darle las gracias porque casi me tatuó toda esa agronchada era una porquería eso somos pendejos nos recalentamos cuando tenía tu edad me pasaba cuántos años tenemos ya tengo 23 y bueno cuando tenía tu edad me pasaba y quedó ahí el loco se fue contento y dice que al mes cuando no a los meses se lo tapemos yo no me olvido más de un chabón no yo esto no me lo olvido más el chabón se estaba arrepintiendo mientras se lo estaba terminando desde acá hasta acá la monja balak increíble quedó increíble el chabón sabe lo que dijo cuando se lo está terminando está muy bueno digo fa hermano a mí me encantaría tenerlo así viste pasaron la semana viene el loco con la novia dice cómo andan esto que el otro mira mira cómo quedó el tatuaje aloe vera se pasó aloe vera saben para qué se pasó aloe vera para sacarle el color no puedes creer que me empezó a dar miedo me incomoda mucho estoy comiendo y lo veo la máscara la cara todo no me lo podrían tapar por algún tigre con con algún infinito reloj o sea reloj de arena algo de esas cosas y yo lo quedo mirando a lemmy y dice vos lo querés tapar a eso es un es un tatuaje de la reputa madre el que te dice te lo querés tapar bueno esperate un año si querés yo tengo que esperar que se cicatrice y todo el color encima le metiste aloe vera para sacarlo al tatuaje no pudiste eso saca el color nomás lo hubiese dejado como estaba y después le mandábamos pero por qué te lo quisiste a tatuar si te da miedo te incomoda no pasa que en el momento me re gustó la película y te lo trató porque salió la película y pero está todo bien pero a mi novio no le hablas así disculpame estamos hablando con el pelotudo de tu novio tu novio es un pelotudo es como que vos te quieras tatuar una barbie porque salga la película o este pelotudo que se tatúa un aeroman porque salió la última película aeroman y después no le guste no puedes creer que prefiero más gc comics claro te tengo que reventar los huesos trompadas total la plata ya la tengo yo no te voy a devolver la plata a nosotros a veces los descansamos a la gente que va porque a la gente a veces estúpida la gente estúpida a veces la gente ya es pelotuda preguntan cualquier pelotudez dice no pero no sabe no te rompen la pelota por siempre lo mismo amigo me ha pasado millones de veces en el local un tatuaje de acá está acá dos mil pesos no y que quiere agregarle no los nombres de mis viejos de mi vieja un tira acá y si diciendo no pelo gay parado en mi pesito toca no de la concha puta es tu vieja hermano una vuelta no no me olvido más la de tapar tatuajes estábamos así esto que el otro viene así buenas que te venía a tatuar hermano nada me tengo que venir a tapar algo pero no te lo puedo mostrar pero necesito ver que que querías tener celu para ver lo que te querés tapar o sea lo que querés hacer arriba del tatuaje si tatuaje tranquilo boludez mandemos el mecha si pero después te lo voy a mostrar bueno bueno yo les voy a mostrar que no se van a reír boludo no 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 pero qué pasó ahora que voy preparando los mates claro quería preparar los mates porque sé que cuando hay un personaje así porque algo lindo va a pasar y dije listo bueno estoy preparando los mates todo así y agarra y dice ahí no yo ahora yo ya salí mira yo estuve en un momento muy turbio y muy oscuro de mi vida dice loco y yo esto ya no hago más ahora soy padre de dos nenas tengo un laburo no si está perfecto nada me quiero tapar esto levanta el pantalón de la gamba no me lo van a creer un mickey mouse turro con un 32 y abajo nos vemos en disney yo no sabía dónde meterme era un mickey mouse así con un con un cañón amigo y un ni nos vimos en disney gorrita nike un par de tatuajes acá hay unos piercings y tenía los ojos coloraditos viste y ya despintado por los años que tiene de tinta nada dice no te me rías mister digo cómo vas a tener ese bueno mira era cuando yo estaba en la delincuencia dice ahora no ahora yo soy padre de dos nenas ya laburo estoy en un muy buen laburo no como me cae de risa como me cae de risa no 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 chicos pero no saben lo que era ese mickey mouse era una cosa sí boludo y después dice bueno ustedes me pueden tapar un par más de la mano tenía siempre los cuatro puntos y el cinco puntos cuatro cuatro puntos y el un punto en el medio que es cuatro chorros y un policía eso se hacía mucho antes son cuatro puntos y un milico adentro o sea cuatro chorros y un milico en el medio los cinco puntos tumberos claro un par de chalas después tenía un un san la muerte no el de san la muerte era todo acá boludo estaba comprometidas el muchacho estaba re comprometido estaba estaba re de la comprometición